Muy buenas noches al auditorio que nos ve y nos escucha este día 22 de junio con el informe del panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca con el corte a las 13 horas. Iniciamos con el panorama mundial en donde podemos observar que se han presentado ocho millones ochocientos sesenta mil trescientos treinta y un casos confirmados. Lamentablemente se tienen cuatrocientas sesenta y cinco mil setecientos cuarenta defunciones con una tasa de letalidad global de cinco punto tres por ciento. En relación al panorama nacional podemos ver un número de casos confirmados hasta la fecha de ciento setenta setenta y cinco mil doscientos dos también lamentablemente veinte mil setecientos ochenta y un defunciones. En lo relacionado al panorama estatal ya tenemos siete mil ochocientos diez casos notificados de los cuales dos mil ochocientos cuarenta y seis han sido negativos. Tenemos todavía ochocientos veinticuatro casos sospechosos de los casos confirmados que también se han incrementado. Tenemos cuatro mil ciento cuarenta recuperados tres mil cincuenta y cinco. Lamentablemente ya llevamos cuatrocientas setenta y cinco defunciones y tenemos seiscientos diez casos en aislamiento. En lo relacionado al panorama jurisdiccional podemos observar que la jurisdicción sanitaria número uno de Valles Centrales tiene dos mil ochocientos sesenta y dos casos confirmados con doscientos ochenta defunciones. La jurisdicción dos del Istmo doscientos cincuenta y seis casos confirmados con cuarenta y un defunciones. La jurisdicción tres de Tuxtepec quinientos diecinueve casos confirmados y noventa y cuatro defunciones. La jurisdicción cuatro costa ciento sesenta y un casos confirmados y dieciocho defunciones. La jurisdicción cinco Mixteca doscientos cuarenta y cuatro casos y veintinueve defunciones. Y la jurisdicción sanitaria número seis Sierra noventa y ocho casos confirmados y trece defunciones. En lo que corresponde a los casos positivos por municipios tenemos ya noventa y un casos nuevos, treinta municipios con casos nuevos. Oaxaca de Juárez continúa presentando un número importante de casos, siendo veintiséis casos nuevos. Ya lleva acumulados mil ciento quince casos. Le sigue San Juan Bautista Tuxtepec con dieciséis casos y ya lleva acumulados cuatrocientos un casos. Posteriormente está la la heroica ciudad de Guajuapan de León con seis casos y ya tiene acumulados noventa y siete casos. Le sigue Santa Lucía del Camino con cinco casos y tiene acumulados ciento sesenta y nueve. También está San Jacinto a Milpas con cuatro casos y lleva acumulados sesenta y nueve. El resto de municipios presenta tres o dos casos. En lo relacionado a los casos positivos por municipio tenemos que la jurisdicción sanitaria número uno lleva dos mil ochocientos sesenta y dos casos positivos. La jurisdicción sanitaria número dos doscientos cincuenta y seis casos positivos. La jurisdicción sanitaria tres de Tuxtepec lleva quinientos diecinueve casos positivos. La jurisdicción de la costa lleva ciento sesenta y un casos positivos. La jurisdicción cinco de la Mixteca lleva doscientos cuarenta y cuatro casos positivos y la jurisdicción de la Sierra lleva noventa y ocho casos positivos. En relación a los casos confirmados que son cuatro mil ciento cuarenta, tenemos que el grupo de edad más afectado es el de veinticinco a cuarenta y cuatro años con mil ochocientos diecisiete casos, seguido del grupo de edad de cincuenta a cincuenta y nueve años con setecientos cincuenta y un casos y el grupo de edad de más de sesenta y cinco años con quinientos cuarenta y siete casos confirmados. Por sexo, los hombres tiene, presentan el cincuenta y seis por ciento de casos y las mujeres un cuarenta y cuatro por ciento. En realidad van, ya va incrementándose el número de casos también en mujeres confirmados. Por tipo de atención, tenemos mil ciento cuarenta y un casos hospitalizados y ambulatorios dos mil novecientos noventa y nueve casos. En relación a los casos confirmados por institución, los servicios de salud de Oaxaca tiene dos mil setecientos cuarenta y cuatro, el IMSS régimen ordinario setecientos treinta, el Issste trescientas once, el IMSS régimen bienestar ciento treinta y cinco casos confirmados, Sedena ciento veintitrés, CEMAR cuarenta y uno, PEMEX treinta y dos y otras instancias veinticuatro casos confirmados. El continúa el personal de salud presentando casos y vemos que doscientos noventa y dos médicos y médicas han presentado casos confirmados, trescientas treinta y cinco enfermeras y ciento ochenta y nueve otros profesionales de la salud. En relación a los casos recuperados, tenemos que la jurisdicción sanitaria número uno tiene dos mil ciento ochenta y un casos, la jurisdicción sanitaria número dos tiene ciento ochenta y tres casos recuperados, la jurisdicción sanitaria número tres tiene trescientos casos recuperados, cincuenta y dos casos recuperados, la jurisdicción de la costa, ciento veinticinco casos recuperados, la jurisdicción de la mixteca, ciento cuarenta y siete casos recuperados, la jurisdicción de la sierra, sesenta y siete casos recuperados, siendo un total de tres mil cincuenta y cinco casos recuperados. En relación al total de casos activos, tenemos que la jurisdicción 1 tiene 401 casos activos todavía, la jurisdicción sanitaria 2 tiene 32 casos, la jurisdicción 3 de Tuxtepec 73 casos activos, la jurisdicción de la Costa 18 casos activos, la jurisdicción de la Mixteca 68 casos activos y la jurisdicción de la Sierra 18 casos. Tenemos en total 610 casos activos. En relación a las defunciones, de las 475 defunciones, tenemos que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de las personas mayores de 65 años con 193 defunciones, seguida por el grupo de edad de 50 a 59 años con 120 defunciones. Y están dos grupos de edad ahí con 56 defunciones, que es el grupo de 25 a 44 años y de 60 a 64 años. Continúan las comorbilidades asociadas, que la diabetes continúa en primer lugar con 37.5, seguida de la hipertensión arterial con 36.2, la obesidad 26.5 y la insuficiencia renal 7.6. En relación a las defunciones por sexo, aquí sí hay un porcentaje importante de defunciones mayoritariamente en los hombres, con 309 y las mujeres 166. En relación a la ocupación hospitalaria, identificamos que el hospital regional de alta especialidad tiene una ocupación del porcentaje de camas ocupadas del 100%, seguido de la Secretaría de Marina también con el 100%. Posteriormente está el hospital de la niñez oaxaqueña con un 83%. Posteriormente tenemos también ahí el IMSS, régimen ordinario, que tiene un 68.7%. El porcentaje de camas ocupadas es hasta este momento de un 53.3%. Sin ventilador tenemos 53.5% y con ventilador 52.5%. Ahí tenemos los teléfonos en donde podemos hablar y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Rocío Arias.